¡Suscríbete! Es periodista y es docente Tenemos la suerte de compartir Este cierre de cabeza Con Rosario Blefari Rosario, un gustazo que estés con nosotros aquí Muchas gracias Vamos a pedir que arranques con unas canciones Más luego una charla siempre interesante Bueno, cómo no Yo creía que la vida Estaba completa en su justa medida Yo creía que sabía Nombrar lo que quería Pero cuando pareciste No alcanzaron las palabras que tenía Pero cuando apareciste No alcancé a decir lo que quería Yo creía que ya todo Estaba inventado de algún modo Ningún espacio vacío Todos repitiendo todo Pero cuando apareciste Perdí la fe que existía Pero cuando apareciste Mis ojos vieron lo que no veía Mucho después Intenté volver Al lugar que dejé una vez Quise de nuevo Bienvenido a ser Bienvenido a ser En el propio paraíso Solo se mira sin poder entrar No tiene puerta ni hay lugar Solo se mira sin poder entrar Y solo se mira sin poder entrar Bravo, 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 bravo Rosario Blefari Sí, voy a tocar yo así como estoy tocando ahora, de la misma manera, justo me invitaron a participar de ese ciclo cuando yo estaba así, tocando así, justo hace un periodo, por lo menos hasta que termine el año, que estoy tocando sola con la guitarra y tratando de evitar la amplificación por un tiempo, por lo menos. Y entonces les dije que, bueno, que si querían, digamos, si aceptaban, mejor dicho, yo iba a tocar, pero así, de esta manera. Bueno, dijeron que sí, fui a probar un día para ver si ahí la acústica daba, que no sea que chupe mucho, que no se escuche nada después también. Y hice una prueba, me pareció que estaba bien, así que voy a hacer así, también va a haber unos cancioneros con las letras para cantar, que también es una cosa que estoy probando últimamente, que es que, digamos, el canto espontáneo de las personas en el recital sea un poco más organizado o incluso estimulado o provocado de mi parte, ¿no? Claro. Y también aprovechando que al no estar amplificada, ni los instrumentos amplificados, estamos todos en el mismo plano de sonido. No es que ahí está el músico con su... No hay una distancia, digamos. Claro, arrolladora, potencia, subido todos los volúmenes y bueno, uno canta mientras los ve tocar en el anonimato, que también es lindo, ¿no? Porque tiene esa cosa que cantás y se escucha la voz y los otros están con los micrófonos. Pero bueno, esto es como sacar de esa diferencia un poco y por lo menos en el plano auditivo poder llevarlo a que todos nos escuchemos igual. Y también para cantar en compañía de las voces de las personas, que es muy lindo. ¿Cómo funciona este nuevo experimento de las canciones a pedido? Que es una linda locura. Bueno, vamos a ver cómo funciona, digamos, porque ahora todo depende de mí. Lo que yo pedí, que fueron los pedidos, justamente pedí pedidos, funcionó perfecto porque los que me escribieron fueron muy precisos. Salvo, no sé, dos o tres excepciones que por ahí no habían entendido bien o pensaron que eran más como ideas para canciones. Ah, sí, quiero una canción que sea así, guasa. Claro. No, eso, no se trataba de eso, sino que realmente respondiera a una necesidad real de alguien, de decir, bueno, tal cosa que no me animo a decirla, o que es difícil explicar de tanto sea de cómo me siento o de algo que quiero comunicarle a otra persona, o tal vez incluso algo que necesito para atravesar ciertos momentos, ¿no? Entonces ahí se ve también como para qué cosas se usa la música, o las canciones, por lo menos. ¿Y qué le pasa a la gente que te escucha también? Ahí es como una comunicación, hay una comunión desde que te escucha y necesita una canción para algo. ¿Cuáles fueron esas historias que más te conmovieron o que dijiste, mirá qué historia? Bueno, son muchas, siento como una cosa medio de confesión, no sé, que no sé si revelarlo tanto, pero puedo atraerlo así. Por lo menos yo lo que traté de hacer con cada caso, hasta ahora los que llevo trabajados, es buscar la síntesis, como si fuera la síntesis del argumento de lo que esa canción tendría. Lo más difícil fue que en un principio ahí se arma un doble camino, que es tal vez lo que la persona te cuenta para explicarte por qué necesita esa canción, merece una canción, pero una canción retrato de eso, digamos, que sería como mi interés. Digo, uh, mirá esto, para una canción, y esa canción cuenta eso. Pero eso no es lo que quiere la persona, la persona no quiere que le cuente la historia por la cual necesita una canción. La persona necesita otra cosa, que es la canción de la que no se dice nada en el pedido, en realidad, y de la que esa historia que te cuentan en un punto no tiene nada que ver, no sé cómo decirte. Entonces, tal vez ese punto de, bueno, la historia que rodea el pedido de la canción es lo que yo guardo como secreto, no voy a andar ventilando eso, porque son todas cosas personales, muy personales. Pero sí, por ejemplo, qué tipo de argumentos ponele. En un caso, una persona necesitaba una canción que le sirviera para atravesar determinados momentos, y ahí me contó uno que le pasó una vez, donde estás solo y tenés que poner coraje, digamos, y atravesar esa situación. No hay forma, no te podés poner ni a llorar, ni a patalear, ni llamar a tu mamá, ni nada. O sea, tenés que bancártela y pasar por eso. Superar ese miedo o esa angustia o lo que sea. Se angustia, ese miedo, esa situación mala, fea, lo que sea, tenés que superarlo. Entonces, como que son esos momentos que serían, las que son como eso, que hay varias canciones que tienen que ver con eso, son para mí como, ¿sabes? La de silbar en el bosque o cuando uno tiene miedo. O sea, quizás cuando la canción sirve para atravesar la oscuridad, por ejemplo. Si está todo oscuro, si voy silbando, me escucho a mí mismo, voy cantando algo, ya parece que no importa, que uno es más fuerte. Claro, el tipo de canción, digamos, eso es toda una rama del mundo de la canción. Obviamente puede servir cualquier canción para eso. También ahí, lo que está bueno de esto, así yéndome ya al resumen general de la cuestión, es que dispara muchas reflexiones, por lo menos en mí, en lo que trato de compartir mientras lo voy haciendo, que escribo ahí un blog con él, ¿cómo va? Sí, sí. Es tratar de compartir la cantidad de reflexiones acerca de la canción y de la función que la canción tiene en la vida de las personas. Eso se ve mucho como... ¿Y cuándo? Porque decís, bueno, para esto que te digo, ¿qué canción podría ser? Y podría ser la canción más tonta del mundo podría ser para eso. Podría ser la, 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 con calor. Totalmente. Sí, y capaz que eso te... Funciona, hace un clic. Exacto, o sea, no está relacionado con un nivel de complejidad, ni de poesía, ni de intelectualidad, ni, no sé cómo explicarte. No, no es que tiene que ser un dispositivo últimamente delicado con las palabras apropiadas, no. Tal vez es algo, no sé, superior en un punto, que es ese tejido que tiene dos o tres hebritas que tocan en cierto lugar de la emoción y que la melodía, el sonido de las palabras, la esencia misma de la canción que va más allá de la historia que cuenta, de lo que sea, te puede dar ese servicio que pedís de ella. Vamos a pedirle que toque una canción más porque después nos quedamos charlando y se nos va el tiempo y queremos disfrutarte musicalmente hablando. Estamos con Rosario Blefari, ilumina su presencia, ilumina realmente, es una artista con mucha luz, por lo menos a mí me pasa desde cuando te iba a ver a Suárez y estás con esa panzota cantando en vivo. Así que vamos a escuchar un poco más de Rosario Blefari aquí en vivo, en cabeza. Bueno, voy a tocar este tema nuevo, a ver. Conduciendo a gran velocidad, cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino Al volver podés creer que no te importa nada y que sos capaz de hacerlo Que podés perderlo todo ahora mismo y nada va a cambiar En todo el mundo no despertará El sueño va a continuar igual Dejando abandonados tus deseos más profundos de tranquilidad Viendo imposible lo real Y al mismo tiempo te largas a una carrera loca Como aquel piloto suicida del amor Que se niega la pasión por desatinos sin entender Que de antemano está todo perdido Que alguien como él ya tomó una decisión Y ahora viaja en otro motor O piloto de su propio destino Una idea insoportable para alguien como yo Que no cree en lo inevitable Pero escribe su canción Una idea insoportable para alguien como yo Que no cree en lo inevitable Pero escribe su canción Bravo, 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 bravo ¿Te puedo pedir una más? Antes de ir charlando Bueno, pero yo les puedo pedir que apaguen eso Ah, sí, el aire acondicionado está un poco fuerte Mil disculpas, Rosario Aparte hoy es doblete Porque no se da Sí, 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 sí Estamos en vivo, estamos compartiendo aquí en la tribu Para todo el mundo Desde efmelatribu.com A Rosario Blefar Y tenemos este gustazo Que nos damos los viernes Te vamos a pedir una más Y después tengo un par de preguntas Que tienen que ver con el arte Y que tienen que ver con este momento Bueno A ver Puedo tocar La mente vegetal piensa Notícia Sol La real intensidad No habla Y si sobrevivo al rayo Algo me dirán Y si sobrevivo al rayo Me va a decir algo Mañana, 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 mañana Mañana, mañana, mañana Mañana, 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 mañana Soy viejo, mucho más viejo Vengo desde las estrellas Una espora me trajo Hasta la tierra para empezar Y el que no crea nada Algo le dirán Y el que no crea nada Le va a decir algo Ah, mañana, mañana, mañana Mañana, 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 mañana Mañana, 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 mañana Mañana, 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 mañana Bravo, 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 bravo Rosario Blefar y aquí en cabeza Qué gustazo, qué gustazo que nos damos escuchándote Rosario, aparecen ahora muchos videos Muchas maneras de mostrarlo Lo digital nos empieza a invadir Y has hecho un muy buen uso de lo digital Aparecen muchos videos Es desde el sonido ambiente Esta posibilidad de mostrar desde el YouTube Aparecen videos desde la terraza Aparecen canciones donde vos recorres un pasillo ¿Cómo vivís esta tecnología que está al alcance de la mano? Bueno, esto, en la primera experiencia fue en sonido ambiente Una iniciativa de ellos, los que hicieron sonido ambiente Venían llamando a varios músicos Y también me llamaron a mí Y con mi banda tocamos en un campanario Hermosa, hermosa canción Y ese tema Y después también surgió lo de en la terraza Que eran otro grupo de personas Que trabajaban un poco con unas variantes en el concepto Y también pasó que Estando yo en distintos lugares por ahí Que justo estaba y decía que bueno que está acá Tocar una canción y filmarlo y subirlo directamente Me parecía también como una manera, no sé, inmediata De mostrar algo, ¿no? Como poder estar enseguida Tipo acá está la canción, la toco y ya está No sin ninguna edición Porque en los otros casos hay un poco de edición Claro En estos casos que hice yo con José Luis Terresleiva Que es un director chileno Con él justo filmamos esas Fue que él estaba con la cámara Y decimos bueno, hacemos un tema Y hacer un tema Y ya solamente cortar el principio y el final Y subirlo así sin editar Y esa fue como nuestra variante en el racimo este De los sonidos ambientes, ¿no? Nuestro aporte En realidad es como hay muchos Incluso hay una idea anterior Que no sé bien los nombres ni nada Pero de alguien que viaja por el mundo Y va haciendo un poco esto Convoca a algún músico el lugar Acá lo hicimos también en la tribu Que tocamos en el balcón La serenata Serenatas invertidas Serenatas invertidas También es otra manera A través de la radio, ¿no? Como de esa inmediatez Está buenísimo Esta tarde te estás presentando Exactamente las 19.30 horas gratis En el Senado de la Nación Cancioneros sin amplificar Esto es una cosa así Es una experiencia muy muy linda Que va a suceder esta tarde Sí, así es Ahí es Pueden la oportunidad de entrar al Congreso Es un edificio misterioso Muy misterioso Y ver ahí Un poco, bueno ¿Cómo es el edificio? Y también Venir a cantar Es un salón No muy grande Que hay ahí Creo que es en el primer piso No sé Bueno, ahí cuando entren Los guiarán Y Bueno, es un salón muy serio Y Senadoroso ¿No? Sí, sí Pero estaría bueno A ver si se Se pone un poco de onda Con las canciones Se le podemos poner un poco de onda Entre Río 50 Es la dirección Se puede venir a poner una vuelta Por allá Rosario, ya viene la gente de Argentilandia Muchísimas gracias por esta visita Te vamos a molestar telefónicamente Seguramente para seguir charlando Porque siempre es interesante charlar con vos Y estamos muy contentos De esta participación aquí en Cabeza Bueno, gracias por invitarme Un súper gusto Ya viene Argentilandia Ya viene Luis Aranofsky Viene Seguiel Ábalos Ha sido un gusto compartir con todos ustedes Gracias Lucila Pessoa Gracias Sabina Mina Gracias Mati Gracias Caro Gracias Laura Será hasta el lunes que viene Con otra edición de Cabeza Gracias Perdón que nos quedó cortito Es pero que Sabes que me pasó a mi Y me olvidé de contarte Yo estaba en la orquídea Que me había tenido que encontrar Tenía una reunión ahí Salgo de la orquídea ¿Viste la orquídea allá? Sí, sí, acá nomás Que me reuní ahí justamente Para estar cerca de acá Pero cuando salgo El chico me dice Vas para allá De cabeza Con cabeza El cabeza La cabeza Mi cabeza Su cabeza Tu cabeza En la tribu del mediodía Cabeza Pensa lo que quieras